¡Va! ¡A mí! ¡Iré de parceria! ¿Habéis de este anuncio? No pases de que salta las casas. ¡Voc! Si hay algún piloto hace, me reventa. Sí, ahora es... ¿Qué pasa? ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? ¡Hortos! ¡Se da bien aquí! Bueno, no, es igual. Sí... Lo has cagado. Estoy perdiendo terreno. ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Me han disparado! ¡Me han disparado! A todos los cuatro, ¿eh? He quedado aquí cuatro con el coche en marcha, brutal. ¡Vamos! 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 ¡T Soledad�를 y le Quitter con el coche en marcha! ¡Me hora con él! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Me han dado! ¿Alguien de placas para darme? Vaig sense cap. ¿Alguien de algo? Alguna. ¿Quién es? Dime una alguna, si puedes. Miki? ¿Tienes una placas? No. ¿Alguien necesita esto? Sí, pero está por la decena. Tengo una V al tiro. Al tiro. Va. Están fantásticos. Están aquí. Están aquí. Aquí, en esta casa. Me pongo en marcha. Adelante. Anem, 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 anem tots. Rodeixem. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. ¿Oye? Oye, colega. Un disparo, tío. Equipamiento localizado Estaban esperando a nosotros la casa Por aquí de arriba Tu compañero ha entrado en el gulag, al sobrevivir podrá redesplegarse Tu compañero fue enviado al gulag No habrá ninguna oportunidad de redesplegarse O si me das dos, o si me das dos O si me das dos Tu compañero se está redesplegando, espera Uh O si me das dos El gas se está acercando UAV aliado encima Comenzamos el barrido Le han dado su paliza a tu compañero Ya no está con nosotros UAV enemigo encima ¡Me he salgado! ¡Suscríbete a Dios! El gas se está acercando U.A.V. enemigo encima. Aquí está el Rue. ¿Dónde está el marco? Marca el. A todos. Porque no es tarde. A ver si no está colocado esperando que hayan. No, no. 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 Una para Franco ya. Yo conduciré. No. 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 No me dispares. Somos aliados. No. No. No es muy malo. Este es el gulag. Sobrevive y podrás redesplegarte. No. No.